bueno dime lo que es la que hay este otro blog salud por expandir nuestras mentes salud por el país nuestra mente y nuestros conocimientos hoy hoy vamos a hacer hoy para que sepan lo que anyway ya cuando vieran la portada y el título van a saber pero hoy vamos a tener un día familiar va a estar en casa vamos a hacer carne frita vamos a hacer carne frita y vamos a hacer bolitos de mofongo y a darnos algo cabrón estará aquí un rato y por la noche por la tarde a las 6 de la tarde vamos a probar un sancocho en el sancocho nocturno en calle ellos me escribieron hace como dos semanas atrás y me habían invitado y by the way tenía que ir ayer y me escapé para el show de comedia el porri se me olvidó por completo son nada perdón yo expandí mi mente y mis conocimientos ahorita estaba arrebatado me bajó el arrebato por eso no había empezado a grabar el blog porque sentía que estaba muy loco y cabrón pues nos vemos ahorita nos vemos ahorita vamos primero ahora comprarla la carne y hacer toda esa vuelta yo bueno los planes cambiaron estaba aquí comprar para comprar la carne pero cambiaron los planes me llamó un paso a algo y vamos para vamos para la playa vamos para la playa entonces yo creo que vamos para la playa o por río normal pero vamos para ello si no a dar una vuelta chinchorreal y terminar en el sancocho nocturno porque pues vamos cambio plan de puñeta nos fuimos no pero ustedes nunca han visto a mi ma y ella es mi ma y mi ma y ella es mi abuela y ella es la vieja gorda a youtube mira como que ya terminamos viniendo termine viniendo a comprar la carne frita a la carne para freír y pues cabrón vamos a hacer carne frita en la playa ahora vamos a adobar la carne para llevarnos la adobadita porque yo tampoco voy a comer carne sosa cabrón hambre esa es la chaqueta ya pero cuando la pediste este bueno vamos a adobar esto y nos vemos cuando nos vayamos ok ha hecho chequeate eso agobadita ya la carne papi no está pálida bueno ahora si nos fuimos a montar la carne en la neverita con el hielo para que se preserve y no se me joda no se me dañe no se me fermento no le pase de nada y nos vamos a embarcar hacia esta gran aventura oye cabrón cabe destacar que yo no voy a la playa de patillas desde este ahora desde que era niño como tenía como no sé 10 años y yo tengo ya 23 no dile algo que vas para la playa con papá dile cabrón me estoy volviendo loco papi por poco dejo la hierba por poco dejo por poco dejo mi instrumento para expandir mi mente y mis conocimientos cabrón llegamos a la playa cabrón llegamos a la playa vinimos a arroyo los planes cambiaron un poco vinimos a arroyo terminamos pidiendo arroyo llegamos primero a chequear los spots bueno pues ya está bastante accesible primero lo voy a chequear este coño si está chévere yo vengo a arroyo lo que es papilla y arroyo no vengo desde te lo juro sincero honestamente no vengo yo desde que era un niño cabrón literal mira la playa como se ve chécate bueno pues vamos a bajar las cosas a ver si hacemos la carne feita yo lo que hay cuñeta cagao tengo el verde aerostrol el viento me quiere apagar esta pendeja cabrón pero nosotros somos más duros y no nos vamos a dejar cabrón no contes que yo no vengo aquí hace tiempo con cojones yo no contaba cabrón con que con que iba a haber tanto viento yo pero nada ya la manteca derritió vamos en la carne que eso es lo que falta papi papi chequeate pop ustedes no le meten así cabrón y está caliente la manteca no se nota yo sé pero está caliente cabrones yo sé que sí yo confío en mí cabrones ya no voy a enseñarles ya ni la playa porque estoy en el mismo lado bueno cabrón misión fallida el fuego nunca resistió a pesar de que estaba prendido era muy débil pues cabrón traemos esto en vano explosión por allá traemos esto en vano cabrón pero que se joda que podemos hacer vamos a recoger esto ya mismo nos vamos este ya mismo nos vamos o nada cabrón lo más cabrón es que yo le iba a poner a este blog de título día familiar en la playa pero se jodió el título cambio cabrón el título ya ustedes lo vieron el título si ya llegaron hasta este nivel del blog ya vieron el título el título va a ser soy un pésimo cocinero en la playa ya y la portada va a decir casi jodo casi jodo casi jodo la carne bueno no jodí la carne literal cabrón sabes cabrón este estoy frustrado cabrón me colgué como cocinero en la playa cabrón que hijo de puta soy yo me cayó ya voy a poner el clip en el blog que se joda estamos recogiendo en gran hoja con la bolsita de basura está morriendo de toda la basura vamos ahora a guardar la mesa para guardarla cuando en todo esto para guardarlo de nuevo y nos vamos a quedar un rato más pero es para dejar todo guardadito para cuando nos vayamos para acá pues tenga el todo viaje allí en la hueva montado ahora en verdad en verdad es una salvación que yo tenga estos micrófonos para grabar en la playa estoy pensando acá by the way shout out a fresh bread cuts y los brothers del salón prestige puñeta me pete algo cabrón a puta me pete un caillo anyway los de la barbería me vendieron estos micrófonos los conseguí allí los caché allí cabrón y si no esto se escucharía como un bueno ahora sí nos vamos nos vamos para el sancocho nocturno en calle y estamos en arroyo vamos ahora para calle y perdón vamos ahora para caer para el sancocho nocturno cabrón so supongo que cuando vean el próximo clip quizás sea de noche o quizás esté llevando a no a donde mami para luego ir al sancocho nocturno y como él meto esa vuelta vamos a conocer a los dueños que nos invitaron se me invitaron para allá y cabrón vamos para allá puñetas que pasamos para calle y ahora pero cabrón ya llegamos a calle ya llegamos a calle y estamos ya estoy un poquito un pan como entonadito pero llegamos a calle este vamos después de aquí vamos ahora para el sancocho nocturno cabrón a comer sancocho ustedes deben saber lo que es sancocho verdad por si acaso aquí hay alguien que no sepa lo que es un sancocho un sancocho verdad es como un tipo de sopa que conlleva muchas verduras tiene patitas de cerdo y un montón de condimentos sabe rico con cojones se complementa muy bien con el arroz blanco y la sopa para donde vamos está eso va a estar cabrón bro de verdad este no pudimos no pude terminar el blog no pude llegar al sancocho nocturno pero nada mañana mañana podemos hacer no sé cositas nuevas y estén pendientes suscríbete a la campanita dale like que se yo compadre y cabrón nada mañana seguimos haciendo contenido duro cabrón nos vemos algo por expandir nuestra mente y nuestros conocimientos